Un saludo a todos los arrieros, a los que están, a los que quieren ser arrieros y a los que no están. Allí en mi pueblo se dedicaban a transportar la madera a las atarazanas, que había cinco atarazanas en mi pueblo. Las maderas de castaño, las aceitunas, y luego ya cuando el corcho, y luego ya cuando empezó ya a descargar el trabajo, pues empezaron a migrar a la caña, a la uva de San Lucas. Sacan aceitunas, sacan corcho, eso que le he puesto a la bardón, esto es el sudaero, esto es el pajero. A nosotros nos dicen los botanas. Mi padre, bueno, desde mi abuelo, desde mi abuelo, mi padre, yo, mis hermanos, mis sobrinos, aquí llevaban las mujeres los mandados. Y iban al pueblo con los niños y compraban la cabaña para los 15 días, a lo que tuvieran. Como esto no le demos otro color, no, porque no va a haber economía para que esto suscita. Y esto a quien lo tiene le cuesta el dinero. Esto para eso tiene que haber una economía y buscamos unos rendimientos en los parques naturales que trabajan las recuas de burros. Empezamos a hacer un parque natural y ahora resulta que allí va un trastor echando manchas de aceite por todos lados. Y el corcho lo recoge un trastor y no lo recogen los burros. Ahora, lo fundamental es que el asno no se pierda. Este ejemplar es uno de los inscritos en el libro genealógico de la raza, cuya llevanza corresponde desde septiembre de 2021 a la recientemente creada Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza, Asnopra, con 70 socios. Son animales con una alzada próxima a los 1,60, a los grandes garañones. Que, bueno, normalmente las hembras se quedan en 1,35 aproximadamente y los machos en 1,45. Pero cuando se ve un ano así de grande, pues gusta mucho a todos los creadores. ¿Cómo? Porque es importante controlar las relaciones de parentesco de los animales para evitar la consanguinidad, que es un problema que está azotando un montón a nuestra raza con los números o las cifras tan bajas que tenemos actualmente. Y sobre todo también para la mejora, si sabemos que son animales que sus parientes dan rasgos que nos interesan, pues son transmisibles y podemos mejorar la raza a como los ganaderos prefieran el patrón racial. Encuádramelo, que este lo anima recto. Hay 600 animales aproximadamente, entre 600 y 650. Y lo hay sobre todo por la zona de Campiña de Córdoba, de Sevilla, también se ven por la zona de Granada, por la Sierra Norte de Huelva, también por Cádiz un montón. En los años 60 del siglo pasado, el censo de Asno Andaluz era de 70.000 ejemplares. En 1991, el Centro Militar de Cría Caballar de Écija realiza el primer boceto de estándar racial. Luego vendrán los programas de cría. Con las orejas gacha, la hembra masca y orina para expandir las hormonas. El garañón la abarrunta, con un gesto característico. Poco después, se produce la monta. El programa de cría se realiza con garañones escritos, con una alzada mínima de 1,45 m y pelo rucio. Este garañón, por su pureza y tipicidad, su alzada, también hay que decirlo, un buen garañón, y está cubriendo ahora mismo en todas las provincias. Hay ya crías y si la que no hay cría, próximamente van a parir. Ahora mismo, aquí hay nueve burras de fuera, de otros ganaderos. De Granada vienen cinco, otra viene de Córdoba, hay otra de Málaga, y ahora mismo hay nueve ejemplares, están ahí aquí, no, para cubrir. La mejora de la raza es vital para aumentar su perfil comercial, con cotizaciones al alza que ayudan a los nuevos ganaderos profesionales. Eso es muy complicado de dar un precio, eso depende de animal, pero vamos, podemos hablar de un burro puro, hablamos de pureza siempre, pues más de 1.000 euros al destete, pudiendo llegar a cantidades de 10, 12.000 euros, un buen garañón. El año que viene empieza un periodo nuevo y las ayudas van a ser más cuantiosas. Se espera que sea sobre unos 320 euros por UL, que está bastante bien, o sea, es una cantidad que ya te ayuda al menos a mantener la raza. Las calificaciones morfológicas son vitales para fomentar la afición por esta raza en peligro de extinción. La idea es que haya en cada provincia de Andalucía y también en Extremadura, jueces valoradores para que, entre otras cosas, pues por ejemplo, los traslados no sean tan costosos, para que las dietas, no haya dietas, prácticamente las hemos eliminado por estar dentro de la provincia, pues no hay dieta, y todo redunde en el ganadero que pueda dedicarse a lo que verdaderamente tiene que dedicarse, que es al mantenimiento de la raza. Es necesario aumentar la cabaña ganadera y para ello, los investigadores llevan años mejorando las técnicas de inseminación. El burro tiene una calidad seminal mejor que la del caballo, más concentración, más movimiento, congela de manera general mejor que el caballo, pero luego que la inseminación con congelado no permite, no conseguimos la preñez, bueno, se consigue la preñez, pero no unas tasas que sean rentables. Lo último es un proyecto de investigación que lo que intenta es introducir la nanotecnología en la conservación de espermas y en la selección de espermatozoides, de mejorar la calidad. También se hace la transferencia de embriones. Hay dos tipos de bulas, unas que ciclan, aunque no sean fértiles, ya que son híbridos, y otras que no ciclan y son infértiles. Pues con las primeras se puede obtener, de hecho nosotros tuvimos un producto en una de ellas. Hay un proyecto de asociación que mezcla la yegua de pura raza española con el asno de pura raza andaluz. Entonces sale un producto que es maravilloso. Calabarteros o herradores como oficio y arrieros como una relación afectiva con el animal y el ser humano son hoy la base de las más innovadoras investigaciones antropológicas de la Universidad Pablo de Olavide y ahora cumple múltiples funciones sociales. El herradero, el dueño de la finca, tiene paseo a caballo y entonces ya han hecho unas pruebas, lo hicimos hace dos semanas, con burros. ¿Qué pasa? Que es que cuando la gente ve en los burros, oye, ¿yo me puedo montar en el burro? O sea, pregunta como diciendo, es que yo no sabía que esto estaba. O sea, hay una desinformación y yo creo que ahora potenciando esto, el burro transmite mucha seguridad, mucha tranquilidad. Un ganadero francés que se ha llevado una partida ahora de hembras para arar el campo sin el uso de gasoil, no meter un motocultor, que de alguna manera contamina y esto, y lo hacen todo con animales. Es verdad que terminé el año pasado, pero bueno, yo vengo a aprender, que estoy aprendiendo cada vez que salgo a campo, aprendo un montón, sobre la raza, sobre los ganaderos, el sector y al final una perspectiva muy bonita para un investigador. Es un rucho con apenas un mes de vida y en su sangre está el mensaje. Sácame de horas, pero no me saques del paso. Sácame de horas, pero no me saques del paso.